El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha incidido hoy en que el Partido Popular ya ha salido a la calle para mantener reuniones con más de un centenar de colectivos para recoger todas y cada una de sus propuestas, porque afirma que sólo escuchando a los castellanomanchegos se podrá conseguir una recuperación económica y social que pueda ser útil a los ciudadanos, recordando a García Pagé, al PSOE y a Ciudadanos que el Partido Popular de Castilla-La Mancha no va a dejar las cosas para después del verano ni para después de vacaciones y que desde este mismo momento ya está en la calle. De esta manera, Núñez ha asegurado que hoy se presenta la campaña escuchando a Castilla-La Mancha ante la negativa de García Pagé de que los colectivos acudan a las cortes regionales, una campaña que representa, dice, la salida del Partido Popular a las sedes de todos los colectivos para poder escucharles en su casa. Pues yo le digo a Emiliano García Pagé, al Partido Socialista y a Ciudadanos que el Partido Popular de Castilla-La Mancha no va a dejar las cosas para después del verano, no va a dejar las cosas para volver de vacaciones como quiera hacer Emiliano García Pagé. El Partido Popular de Castilla-La Mancha desde este momento y tras la presentación de esta campaña va a salir a la calle y va a mantener reuniones con más de un centenar de colectivos para seguir escuchándoles y para hacer nuestras todas y cada una de sus propuestas. Porque solo escuchando a Castilla-La Mancha y solo escuchando a los castellano-manchegos podremos conseguir una recuperación económica y social de Castilla-La Mancha que pueda ser útil para los castellano-manchegos. Además de esto, Núñez ha señalado que jamás comprenderá por qué Pagé, el PSOE y sus socios de Ciudadanos han vetado la posibilidad de que más de cien colectivos que han manifestado su intención de participar en las Cortes Regionales no puedan acudir para explicar a los castellano-manchegos sus recetas para salir de esta crisis. Jamás comprenderé, jamás alcanzaré a entender por qué Emiliano García Pagé, por qué el PSOE y por qué sus socios de Ciudadanos han vetado la posibilidad de que más de cien colectivos que han manifestado su intención de ir a las Cortes de Castilla-La Mancha no puedan venir a explicarle a los castellano-manchegos sus recetas para salir de esta crisis. También ha calificado de incomprensible que el Gobierno de Pagé ha aprobado solo una comisión de estudio que califica de descafeinada en la que solo van a comparecer los altos cargos de la Consejería de Sanidad y que además lo quieren hacer para después del verano.